Daniel Maldonado Félix, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, dijo sentirse satisfecho luego de que Juan López Salazar obtuviera por unanimidad las funciones como nuevo rector de la UAN. Afortunadamente la universidad en la historia universitaria no había tenido estos resultados, me refiero a que estuviera el Consejo General Universitario reunido por completo al 100% y que sobre todo se votara unánimemente todos los consejeros. El resultado de la elección, aseguró Maldonado Félix, les da la oportunidad de seguir demostrando que la máxima casa de estudios en Nayarit quiere seguir trabajando y destacando para contribuir con la sociedad en la formación de jóvenes con valores y ética. Para concluir la entrevista, Daniel Maldonado extiende las felicitaciones al contador Juan López, destacando su amplia capacidad de escuchar las necesidades de los diversos sectores que integran la sociedad universitaria. Por supuesto creo que el contador Juan López es una persona que sabe escuchar muy bien, que sabe hacer su trabajo como corresponde y creo que en este momento tenemos muy buenas condiciones para que la universidad siga creciendo y bueno, de la mano de Juan López creo que tendremos una mejor universidad.